La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional el presupuesto del país para este año por considerar que vulnera el principio de equilibrio. La Corte ordenó la ejecución de una serie de medidas para limitar el gasto público, evitar el desvío de partidas de forma injustificada, también prohíbe la apertura de nuevas plazas y el aumento de sueldos a funcionarios públicos. La Sala Constitucional alega que hay inconsistencia entre los ingresos totales del país y los gastos. Advierte que el presupuesto se hizo sin incluir los gastos reales y expresa un equilibrio ficticio, lo que genera un grave problema de liquidez que se sufre actualmente en la realidad. La Corte ordenó a ministerios, dependencias e instituciones públicas evitar la aprobación de gastos no prioritarios, excesivos o injustificados. La medida inhabilita a los poderes ejecutivo y legislativo para transferir recursos públicos a entes privados. También está prohibida la compra de vehículos, gastos de publicidad y limita los viajes. La Sala de lo Constitucional determinó que en el caso de las pensiones se necesitan 230 millones de dólares para este año y el gobierno solo previó mil dólares en el presupuesto. Y así pasa con otras partidas. La Corte con esto justifica otro fallo recientemente que bloquea que el gobierno del presidente Sánchez Serén transfiera dinero a las pensiones, afectando otros rubros del presupuesto que tampoco tienen recursos, considerando que fue una falla en el cálculo inexplicable cuyas consecuencias se sienten actualmente en la economía salvadoreña. Ahora la Asamblea Legislativa de El Salvador tendrá hasta el 31 de octubre de este año para corregir el presupuesto, cumpliendo todo lo que dice la sentencia de la Corte y adelantar el presupuesto de 2018 para que el año que viene no ocurra, que el gobierno se quede sin liquidez como pasa actualmente.